El partido de la jornada 2 ante Guadalajara cumplió con las expectativas que se tenían ya que resultó un buen encuentro de fútbol, con mucha llegada y constantes momentos de emoción en ambas metas, siendo Cruz Azul el de las mejores y mayores oportunidades, pero a la hora de definir no se tuvo el tino suficiente por lo que el duelo terminó con empate a un tanto. El Estadio Azul tuvo una buena entrada, con pocos espacios vacíos, pero la gente que acudió pudo emocionarse con lo vivido en la cancha ya que se encontraron dos rivales dispuestos a salir con el triunfo. En el minuto 5 Orbelín Pineda hizo explotar el graderío cuando aprovechó un pase de Isaac Grisuela poniendo el marcador a favor del visitante. Cruz Azul tardó en asentarse en la cancha, pero lo logró y fue un constante peligro para Guadalajara que tuvo suerte en varias llegadas celestes que no clarificaron, pero el peligro en la meta del chiverío estaba en su efervescencia, dejando a los espectadores en el filo de la butaca. Después de tanto insistir, en el minuto 42 Jorge Daniel Benítez le puso emoción al encuentro cuando después de un error defensivo en media cancha, Chivas perdió el esférico, Aldo Leao tocó el balón a Jorge Daniel Benítez y en un espectacular embate sacudió a los defensores rivales y al llegar al área grande fusiló a José Antonio Rodríguez para poner el tanto del empate. Cruz Azul fue amo y señor en el escenario, se adueñó de la media cancha y controló las acciones. Todos los jugadores celestes estaban en lo suyo y con buen manejo del esférico ensayaron varias jugadas que desgraciadamente no pudieron clarificar, pero fue claro su dominio ante unas Chivas que ya pedían el tiempo. Los jugadores de Cruz Azul mostraron coraje y ganas de ganar, por lo que se espera que durante el torneo sean un rival incómodo y peligroso para cualquiera.